Ahora los jueves y viernes son diferentes en el Joron Elsa de Villa Carmen, Capira, con la programación Tropical Urbano, trae para ti premios, sorpresas, promociones y patrocinadores. Todos los jueves y viernes, Joron Elsa trae para ti la promoción Tropical Urbano, donde disfrutarás de toda la música tropical, saludos y complacencias en manos del Resident, DJ Donnie Warrior. Como si fuera poco, continúan todas las promociones de cubetazos y botellas del Joron Elsa Villa Carmen, Capira. Además, añadimos patrocinadores, La Pisa, ubicada en Nuevo Chorrillo, Arraiján, y en Capira, y la Fonda Doña Edilma, que darán premios a nuestros concursantes y asistentes. Ya lo sabes, llégate al Joron Elsa Villa Carmen, Capira, jueves y viernes, en la programación Tropical Urbano. Hashtag, te lo dijo el Warrior. Una información importante por parte de nuestros patrocinadores de la programación Tropical Urbano, los números de teléfono para pedidos y delivery de la Fonda Doña Edilma son el 345-6300. Y los números de teléfono de los amigos de La Pisa, en Nuevo Chorrillo, Arraiján, son el 259-4049, y en Capira, el 345-6633. Gracias. 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 Gracias.